La gama Mate es una de las más esperadas año con año, ya que por sus buenas cámaras, diseño y procesador vienen a darnos una de las experiencias más completas en todo el ecosistema, por lo que este año Huawei presenta el Mate 40 Pro. El diseño sin duda alguna es de lo más importante en este teléfono, tenemos una línea parecida a lo que vimos en el anterior equipo, contamos con un círculo muy llamativo donde se encuentran sus cuatro sensores y por el centro el logo de Leica, que sin duda alguna esto nos promete tener una de las mejores cámaras del mercado. Contamos con unas dimensiones de 162.9 x 75.5 x 9.1 milímetros y un peso de 212 gramos. Realmente estamos ante un teléfono grande y un poco pesado. Y bien, algo que hay que mencionar que vuelven los botones físicos por el lado derecho, como subir y bajar volumen y el botón de power. Por la parte de arriba tenemos un altavoz junto con los sensores inflarrojos y por la parte de abajo contamos con otro altavoz, la entrada de carga tipo C y la bandeja. En este caso tenemos la versión Mystic Silver, que es una combinación de varios colores que al momento de recibir la luz forma un arco iris, por lo que el teléfono es de los más bonitos en la gama alta. Al menos a mí me encantó. Por la pantalla contamos con un panel de 6,76 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2,772 x 1,344 píxeles, junto con un pequeño agujero o franja muy discreto que viene a sustituir al anterior notch. Sin duda alguna es de las mejores pantallas que encontramos en el mercado. Los colores y ángulos de visión nos dan una experiencia multimedia completa, brindándonos un aprovechamiento ideal donde prácticamente no vemos marcos y tenemos nuevamente una cascada que genera una pequeña sombra que llega a ser un poco molesta en tonos blancos, pero realmente es cuestión de gustos. Por el apartado de seguridad tenemos el sensor dactilar en la pantalla, que nuevamente funciona a la perfección, es bastante rápido y preciso. Además contamos con desbloqueo facial 3D, que probablemente es el mejor en el mercado, funciona bien en diferentes ambientes y realmente será la mejor forma de desbloqueo o de protección en tu equipo. Es resistente al agua y polvo IP68, por lo que por esta parte no tienes que preocuparte en nada. Ahora pasemos con el apartado interno, donde encontramos lo mejor y lo último de la marca, el procesador Kirin 9000 de 5 nanómetros con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna ampliables mediante la tarjeta de la marca. El rendimiento como ya era de esperarse es sumamente bueno. Evidentemente podrás correr cualquier aplicación y por supuesto cualquier juego. Podremos tener diferentes procesos como multiventana y algunas más cotidianas sin tirones o lag. Si estás buscando un equipo o teléfono para la parte gaming, esta es una opción. Realmente te la pasarás muy bien en juegos con gráficos altos o un rendimiento más exigente. No se calentará o tendrás problemas. Al igual en unos días tendrás un video dedicado al rendimiento de este equipo en el canal. Y bien, frente a la autonomía contamos con 4400 mAh, lo suficiente y necesario para darnos un tiempo de un día sin ninguna complicación. Sabemos de antemano que Huawei cuida mucho la batería en la gama Mate. Además de que tenemos una carga rápida de 66W mediante cable y por carga inalámbrica de 50W. Por lo que de verdad será muy rápida la carga, incluso con equipos de su mismo segmento está muy arriba. Mediante cable estará cargado del 0 al 100 en aproximadamente 45 minutos. De verdad una tremenda carga. Ahora pasemos con el software, donde Huawei ha dado mucho de qué hablar. Contamos con Android 10 junto con el MIUI 10. Como ya saben, obviamente no tenemos los servicios de Google. Esto ya lo hemos hablado en diferentes videos. En los videos existen diferentes alternativas como AppSeeker, PhoneClone o la propia aplicación de Huawei AppGallery. Que cada vez está más grande o más completa, pero al final del día no estará al nivel de experiencia de los demás equipos. Pero que si bien es cierto, puedes instalarle los servicios de Google con otros métodos. Y que por cierto, trae algunas funciones que me gustan. Como los gestos con la mano donde podrás interactuar con la interfaz. Cambiar de canción entre otros movimientos sin tocar la pantalla. Al igual otras funciones que realmente están muy bien. Como PC Mode, Multiventana, unos Windjets que siempre se están mostrando cuando la pantalla está apagada. Que realmente se ven muy bien. Y que al final del día estos detalles complementan nuestra experiencia en el equipo. Y bien, ahora pasemos con mi apartado favorito, las cámaras. Donde realmente la marca ha trabajado mucho para lograr estos resultados. Su primer lente o sensor es de 50 megapíxeles Ultra Vision con una apertura de 1.9. Y ya les empiezo a decir que los resultados son increíbles. El nivel de detalle es bueno. Y sus diferentes valores están pensados para darnos una de las mejores fotografías del mercado. Respaldadas por Leica, obviamente como ya lo habíamos comentado. Nos han llevado la fotografía móvil a otro nivel. El segundo sensor es de 20 megapíxeles. Que es un lente de cine Ultra Gran Angular con una apertura de 1.8. Por esta cámara los resultados fueron igual de buenos. Resaltando mucho la calidad del Gran Angular. Que concretamente es la mejor del mercado. La tercera cámara es un teleobjetivo de 12 megapíxeles con una apertura 3.5 y un zoom óptico de 5 aumentos. Estas cámaras en conjunto nos brindan versatilidad. Ya que se pueden adaptar a cualquier entorno o cualquier situación. El nivel de detalle como ya lo comenté es sorprendente. Y el modo automático compensa muy bien el rango dinámico con la exposición. En el zoom como ya lo comenté llega hasta los 5 aumentos teniendo fotografías aceptables y bien enfocadas. Como ya lo habíamos visto con equipos pasados. Así que por esta parte yo creo que Huawei sigue teniendo la corona en los zoom. En la noche como siempre Huawei logra tener buenas fotografías sin tener presencia de ruido. Pese a tener situaciones complicadas de luz la exposición estará bien compensada para crear tonos muy reales sin sobresaturar. Así que yo creo que Huawei nos sigue sorprendiendo con el modo noche o el modo nocturno. La verdad es que está increíble. En el modo apertura o retrato me da mucho gusto decir que cada vez se asemeja más a una cámara profesional o reflex. El recorte es prácticamente perfecto y si colocamos un desenfoque considerable tendremos resultados muy profesionales. La verdad es que Huawei ha pulido muy bien el modo retrato o el modo apertura. Por el video tenemos grabación hasta 4K a 60 FPS con HDR con un nivel de estabilización y color muy bueno. Mantiene toda la esencia real y recupera toda la información para darte un aspecto muy real. Contamos ahora con una nueva función llamada toma estable que aumenta la estabilización evidentemente y esta te la recomiendo cuando estés practicando algún deporte o estés corriendo. Y por cierto trae un modo de seguimiento que me ha gustado mucho. Te permite seguir evidentemente en un objetivo sin mover el teléfono. Solo utilizando sus diferentes lentes de manera automática y lo hace de verdad muy bien. Es la primera vez que pruebo un tracking de un teléfono en las cámaras y quedé asombrado con el resultado. En líneas generales si eres creador de contenido tendrás una buena cámara en video. Ahora por la cámara frontal contamos con un sensor de 13 megapíxeles ultra vision. La calidad es correcta y nos ofrece 3 focales. Sobre expone ligeramente las fotografías en lugares muy soleados. Pero bien realmente para redes sociales y uno que otro video estará más que bien esta cámara. Creo que cumple muy bien su función. Y bien finalmente pasemos con lo último y quizá más importante el precio. Que este puede variar dependiendo de tu país, la operadora. Pero el precio global es de $1,395 dólares. Un costo creo que entendible por todas las características que tiene. Al final del día estamos ante un teléfono de gama alta. Y que por supuesto está en un precio estándar de lo que se encuentra en su segmento. Que si bien no es barato, creo que todas las características hace que valga la pena. Pero bien vamos a pasar con las conclusiones. Porque al final del día es un teléfono que hay varias cosas por mencionar. Creo que prácticamente tiene todo. Una buena pantalla, un buen procesador, muy buenas cámaras y un excelente diseño. Pero que al final no terminas de tener una experiencia completa debido al software. Que ya era de esperarse y como lo hemos mencionado en cada equipo que mostramos de Huawei. Y que de igual forma, como siempre lo decimos, hay diferentes alternativas para tener los servicios de Google. O bien las aplicaciones de mayor uso como Facebook, Instagram, Whatsapp, entre otras. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver esta review completa del Huawei Mate 40 Pro. Sin duda alguna mi teléfono favorito me encantó. Creo que tiene todas las specs o características que se adaptan a mi estilo de vida. Las cámaras, diseño y procesador son ideales para mi día a día. Así que pues nada amigos, no olviden también por supuesto comentar que les pareció el equipo. Lo comprarían, se les hace caro, le faltó algo el video, todo, todo. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego.